Una de las cosas que me habéis dicho, y estoy completamente de acuerdo, es por qué juega el Tete Morente antes que Calvo. Y es verdad que me he estado equivocando, me he estado equivocando en el planteamiento. Así que vamos a jugar el siguiente partido contra el Espanyol, partido muy, muy importante, ya con Calvo de delantero. Bueno, de delantero, de extremo izquierdo titular. Tenía que haber cambiado a Orellana por Samper, porque es cierto que a mí me mola bastante más Samper que Orellana. Pero bueno, ahí está la cosa, ¿no? Pues vamos a llegar al Estadio del Español, vamos a llegar al Estadio del Español y ya sabéis que Piqué va a estar muy contento si ganamos al Español. Ahí está Expósito, cuidado con Expósito. La tiene Milla, cuidado con Milla. Vamos Andorrita, vamos Andorrita, vamos Andorrita. Es que tengo un hype.